¡Hola a todos! ¿Qué tal? mi nombre es Arquipizarro y hoy veremos un viaje en los nuevos buses de dos pisos del transporte público de Santiago la ruta 520 de los Juegos Panamericanos el bus 520 tiene la ruta Estadio Nacional Pajaritos hice el viaje desde Estadio Nacional y después la vuelta desde Pajaritos cada viaje demoró 50 minutos y tenía 12 kilómetros ¡Bienvenidos! espero que disfruten mucho de este vídeo y de la experiencia más que hacer la ruta de punta a punta como siempre en este episodio dando en micro les contaré cómo fue toda esa tarde viendo, grabando y documentando estos nuevos buses de dos pisos además de contarles algunas novedades y datos de este tipo de vehículos y ahora estoy en el entorno de la Estadio Nacional de Línea 6 donde está justamente el Estadio Nacional una de las principales sedes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 esta ruta 520 es un servicio especial por este evento deportivo los buses terminan la ruta en Avenida Grecia con Campos de Deportes donde hacen un viraje después en esa avenida, Campos de Deportes está el sitio de descanso de los conductores y donde ordenan la frecuencia de los buses la frecuencia de 520 está entre 10 y 15 minutos por bus son 5 buses por hora 12 minutos si todos fueran perfectamente sincronizados este lugar no es paradero que puedes ver hay bus acá, pero no puedes subir el primer paradero del Estadio Nacional es la Parada PD583 en Grecia con Maratón parada que comparte con varios recorridos las paradas del bus 520 están marcadas con un sticker provisorio este servicio funciona o funcionará solamente entre el 23 de octubre y 26 de noviembre de 2023 por el evento deportivo ya hay varios vídeos en YouTube con estos buses varios fueron a grabar o tomar fotos en el día 23 este vídeo es del martes 24 de octubre la avenida Grecia es corredor de transporte público una de las mejores vías BRT que tenemos en Santiago BRT es Bus Rapid Transit estas vías completamente separadas de los autos los primeros dos buses eléctricos circularon en el 516 en 2017 después renovaron completamente la flota del 516 con buses eléctricos en 2018 y el bus 520 que veremos con parte, trayecto y paradas con el bus 516 salvo algunas excepciones para donde mismo es una porción de la ruta yo tenía que tener paciencia porque ya había dejado pasar varios buses al grabarlos en campos de deportes justo en estos meses la empresa Metbus está renovando los buses más antiguos que tienen y llegan más buses B&D normales serán cerca de 800 buses eléctricos B&D en Santiago de Chile para fin de año en la avenida Grecia ya casi todos los recorridos tienen buses eléctricos ahí vemos llegar el bus desde el centro de Santiago a la última parada que también está en Grecia con Maratón venía con bastante público, se demoró un poco en salir porque la gente tenía que bajar pero para mí es mejor porque le pude hacer varias fotos este es el bus que tomaré porque tiene que darse la vuelta y después aparecerá en mi lado ahí ya viene llegando nuestro bus 520 ¡qué emoción! ¡jajaja! ¡jaja! ¡buenas tardes! ¡gracias, buenas tardes! ¡hola, buenas tardes! ¡hola, buenas tardes! ¡gracias, buenas tardes! ¡gracias! ¡buenas tardes! ¡buenas tardes! este es el primer piso del bus veremos el mapa de asientos en la ficha más adelante el bus tiene aire acondicionado todos los asientos son acolchados con el estándar red del nuevo transporte público de Santiago la mayoría subió al segundo piso tenemos la rampa para silla de ruedas asientos preferenciales con tapiz rojo estamos estrenando un bus nuevo ahora me toca subir a mí aquí estoy avanzando hacia atrás lo bueno de hacer el viaje desde el estadio nacional es que viaja menos gente la primera parada entonces es más fácil tener el bus vacío y poder mostrar los detalles tenemos vista panorámica trasera vemos justamente la avenida Grecia y las montañas la sierra de Ramón o precordillera que marca todo el paisaje de Santiago yendo algo más personal no es primera vez que tenemos buses de dos pisos en Santiago tuvimos dos pruebas técnicas anteriormente y esta vez lo positivo es que los buses se quedarán de forma definitiva funcionarán de forma permanente la experiencia de viajar en un bus de dos pisos urbano es entretenida por lo menos en una ruta como esta un servicio que tiene un carácter público pero que en realidad es más turístico no sé cómo explicarlo bien pero el bus 520 es una ruta de apoyo no es un servicio que vaya a mover demasiado público entonces son viajes tranquilos y las personas lo toman como un paseo si fuera una ruta normal con mucho público quizás la experiencia sería totalmente diferente fuera de cámara pude conversar con algunos pasajeros dicho Cristóbal y su papá estaban en el bus y en todo el viaje me fui encontrando con personas y seguidores y aquí algunos pasajeros dieron sus saludos sí, saludo sí, agradezco mucho la buena onda de todos todas las personas siempre recibo mucha buena onda es bonito ver que disfrutan de este trabajo y de todo esto que hago y que comparto con cariño esta linda pasión por el transporte público que al final es lo que hago en el canal viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos dejamos la avenida Grecia para entrar en avenida Vicuña Maquena una de las principales arterias norte-sur que tiene Santiago y que también tiene el corredor de transporte público con vías separadas de los autos todo este tramo con este tipo de vías es mucho más expedito que el viaje en una calle normal para mí es novedoso ver esta calle en un bus de dos pisos porque he pasado muchas veces por aquí en el 210, 213 e, 221 e pero verlo así es diferente el espacio y la ventana panorámica también es cómodo aunque no tiene reposapiés como en un bus interurbano pero es una buena experiencia yo creo que la gente está disfrutando mucho de esto en los viajes que he visto y los primeros asientos también tienes que usar el cinturón de seguridad por si acaso y aquí tenemos la salida de aire acondicionado todo muy fresco y agradable en el bus y hay cámaras de seguridad justo nos cruzamos con otro de los buses de dos pisos en total son 10 buses de este modelo que están en Santiago los otros buses B y D son la versión de 12 metros modelo K9 y el midi bus de 10 metros modelo K7 este último está en transporte privado o en municipalidades el trayecto por Vicuña Maquena es rápido aquí circulamos entre las estaciones y Rarrazo Valli Baquedano paralelo a la línea 5 del metro y ya hemos visto en otro vídeo una de las líneas más bonitas de Santiago si es que no es la línea más bonita de Santiago en el bus vemos varias micros de otros recorridos rutas que están ya con episodio de Danos en micro o que tendrán episodio porque siempre estoy viajando y registrando estas rutas que me gustan que me llaman la atención o que tienen un significado para mí usualmente el transporte público es visto como un medio entonces la gente lo usa pero no siempre lo disfruta casi siempre lo padece es una relación tensa, dura, difícil en casi cualquier ciudad lo bonito de este bus de dos pisos pero también de las novedades que han llegado de cómo la gente recibe estos cambios es que esa relación deja de ser tan tirante y pasa a mejorar las personas aquí han disfrutado de este bus de dos pisos y también han disfrutado mucho de los otros buses de dos pisos que hubo antes ver la ciudad en un bus de dos pisos es algo que a mí me gusta mucho me encanta viajar en este tipo de buses, la verdad jajajaja estamos llegando al sector de Metro Baquerano lugar donde está la Plaza Italia uno de los principales hitos de la ciudad y cerca podemos ver el Cerro San Cristóbal donde es funicular para llegar a la cumbre desde Pío Nono puede llegar caminando desde acá hasta el funicular en el video Santiago en Transporte Público hice un viaje en casi todos los medios de transporte público de Santiago para mostrar la ciudad y cómo funciona y en ese video puedes ver ese cerro, el parque metropolitano y también los trenes, la línea de metro, los distintos tipos de buses todo está en ese super gran video nosotros doblamos a la avenida Libertador Bernardo Higgins mejor conocida como Alameda curioso eso sí, le decimos Alameda porque antiguamente tenía álamos muchos álamos pero ya no quedan jajaja quedó el nombre pero no los árboles debió ser muy bonito de ver en su época es un gusto poder compartir estas cosas con ustedes espero que se sientan dentro del viaje dentro del bus cuando estuve el primer bus de dos pisos en Santiago hice videos pero no existía la serie ando en micro ni tampoco hacía los viajes con relatos en vez de eso compartía estos relatos en el sitio web y los videos eran un complemento ahora me alegra que exista esa serie poder mostrar la Alameda en un bus de dos pisos de esta manera es genial pasamos por el centro cultural de Gabriela Mistral GAM a la derecha y ahora vemos la casa central de la Universidad Católica en la Alameda nosotros haremos el tramo de Baquerano y Pajaritos paralelo a la línea 1 del metro el bus 520 es largo y por lo mismo permite apreciar más cosas a la derecha vemos las faldas del Cerro Santa Lucía que es un hermoso parque público uno de mis rincones favoritos de la ciudad que también está en el video de Santiago en transporte público también subí ese cerro en ese día loco donde recorrí toda la ciudad el legendario video de ando en todo en todos los medios de transporte la parada en Santa Lucía está en la Biblioteca Nacional que por ángulo no alcanzamos a apreciar mucho del edificio pero a la vuelta lo veremos mejor inicialmente mi idea era grabar solo un sentido pero terminé viajando y grabando ambos sentidos entonces veremos lo mejor de cada viaje justo en Santa Lucía bajaron varios pasajeros y pude grabar un poco más de espacio de los asientos panorámicos aunque los ocupan luego es difícil pillar el asiento vacío se desocupa y se pone una persona al tiro estamos en pleno centro de Santiago se nota un poco en el tránsito de los vehículos de aquí una de las cosas positivas fue ver la iglesia de San Francisco que está con la fachada recién pintada se ve preciosa y muy bien restaurada cuando veo el reloj me acuerdo de mis amigos de dando la hora un abrazo para toda la gente que me sigue que disfruta de estas cosas que hago gracias a Dios puedo tener vida y tiempo para hacer estos viajes en micro en transporte público y compartirles lo que ven mis ojos lo que experimento como este placer de ver la Alameda así tan sencillo y cotidiano pero hermoso una calle que he visto muchas veces y que quiero seguir viendo otro montón de veces estamos llegando a la zona de Metro Universidad de Chile ese edificio amarillo es la casa central de la Universidad de Chile estación de Línea 1 y Línea 3 una de las estaciones más importantes de todo en Metro por el volumen de pasajeros que viaja hacia ese sector como cosa curiosa, justo nos pasó el bus BDXR 49 uno de los emblemáticos buses Cayo Mondego H de Metbus que lo tengo grabado en el 501 un bus que está restaurado como de fábrica y que justo está por ser renovado y quedaban días de servicio antes de ser reemplazado por un bus eléctrico seguimos por el centro de Santiago pasando por el sector del Palacio de la Moneda que por ángulo no lo veremos completamente pero en el viaje de vuelta se verá mucho mejor la sede de gobierno, del Poder Ejecutivo y el barrio donde hay muchos edificios e instituciones públicas muchos compañeros de profesión trabajan por ahí también vemos la Torre Entel otro de los sitios emblemáticos de dentro de la ciudad Entel es una empresa de telecomunicaciones actualmente el edificio más alto en Santiago es la Torre Costanera y está en el video de Santiago en Transporte Público estoy ahí mirando la ciudad al final del video es un gran spam hablar de ese video pero realmente tiene muchas cosas perdón, pero es un spam necesario si no han visto ese video tienen que verlo es lo que pasa cuando hace las cosas con cariño de hecho, retomando ese hilo de lo que fue el primer bus de dos pisos ese bus trabajaba desde Universidad de Chile, digamos desde este sector que vimos hasta las rejas entonces veremos el mismo tramo que hacía ese bus de dos pisos uno, hablo por mí pero varios días pasarán uno a veces no hace las cosas porque no se siente preparado porque sientes que tienes que aprender más y todavía no estás listo y es una sensación o una idea muy válida pero en la vida nunca vas a estar totalmente preparado o listo para las cosas a veces es necesario tener una actitud o disposición de querer aprender a hacer lo necesario en el proceso yo podría haber hecho videos de micros mucho antes o de transporte público o hacer esto mucho antes de cómo fue netamente por eso afortunadamente igual terminé haciendo estos videos igual me tiré a la piscina igual estoy haciendo esto y disfruto mucho haciendo estas cosas pero podría haberlas hecho mucho antes es lo trascendental, imagina es un pedazo de tiempo que estoy inmortalizando mientras vean el video sentirán que estamos viviendo los juegos panamericanos este bus de dos pisos hace este viaje por la Alameda y la gente está paseando en este bus y puedo disfrutar de estas vistas de la Alameda de su bandeja central, de los bonitos recuerdos y caminatas que he hecho por aquí es una alegría el tiempo encerrado en una burbuja en un video, en este caso llegamos a la zona de estación central otro de los grandes hitos que tiene este bus en la estación tienes la estación de tren, obviamente con el metrotren NOS, metrotren Rancagua el tren Terrasur Chillán y el terminal San Borja con los buses que van al norte y ciudades cercanas dentro de la región una zona muy concurrida en público a decir verdad a mí me gustaría que el bus 520 fuera permanente el diseño o al menos la idea que dicen las autoridades es que la gente que viene a ver los juegos pueda viajar desde el aeropuerto a Pajaritos ir de Pajaritos al estar en este bus pero en la práctica no sé si eso se cumpla tanto pero sí es cierto que es un bus llamativo y que la gente los espera, los busca algo que también sucedió con los otros buses de dos pisos de prueba es un concepto romántico a la gente le gusta pensar que estamos en Londres es un comentario recurrente, la prensa lo dice así aunque Londres no es la única ciudad que usa este tipo de buses antes pasamos por la Universidad de Santiago el terminal Alameda y el terminal Sur ahora vemos el circo que se pone acá en General Velázquez estamos llegando al sector de la estación San Alberto Hurtado antiguamente conocida como Pila del Ganso un grandioso nombre ¿alguien recuerda esa pileta? volviendo, si es un bus que podría usarse de forma permanente de 520 yo lo dejaría fijo lo haría en una ruta permanente sería divertido la gente lo tomaría como un paseo como algo para salir de la rutina y también sirve como ruta de apoyo para todo este tramo nosotros por la hora afortunadamente tenemos buena luz y buen tráfico pero en hora punta tarde el desplazamiento es más lento desde el Estadio Nacional a Pajaritos yo les conté en el mapa que demoré 50 minutos en hora punta debería ser más esto es avenida Las Rejas con la estación de metro del mismo nombre Las Rejas ya está cerca del final de la ruta el primer bus de dos pisos de prueba terminaba acá en Las Rejas hacia el tramo Universidad Chile de Las Rejas ahora el 520 es más largo y mejor Las Rejas es un punto de conexión importante para la gente del sector poniente antes era más importante porque no había metro en Maipú entonces la gente llegaba en bus hasta acá y tomaba el metro ahora está la línea 5 pero hay gente que sigue usando Las Rejas para hacer esa conexión desde Las Rejas toca el último tramo hasta la estación Pajaritos que es el punto final de la ruta o punto de inicio cuando volvamos desde el otro lado en la vuelta, más que ver todo el trayecto completo de nuevo veremos algunas cosas pendientes tanto del interior del bus como del trayecto cosas que no pudimos ver en este viaje de ida de hecho reconozco que mi idea original era grabar solo el viaje desde Pajaritos porque la luz es mucho mejor a estas horas de la tarde pero me quedó bonito este viaje y lo quise compartir igual mejor veamos cómo fue todo el día nomás a disfrutar de todo y que sientan que viajan conmigo en esta aventura urbana literalmente me están acompañando por otro lado, les presento lo que ya muchos conocen el terminal Pajaritos también llamado Intermodal Pajaritos Feliz tarde de la mano que les vaya bien un Feliz tarde igual que les vaya bien un feliz tarde muchas gracias por todo li ha feito a todos le va tocar harto público todos los dias feliz tarde gracias como chau gracias chau gracias Hola, yo me llamo Elías y soy el Maximiliano y aquí encontramos a Ariel fue un fantástico viaje, estaba esperándolo y no me esperaba que lo encontráramos con ustedes y muy bien, decidí el viaje de mi parte agradecer la buena onda de ustedes por saludarme y el cariño de toda la gente que me sigue en el canal así que muchas gracias ahí vieron a Lías y Maximiliano que también estaban viajando en el bus y que me seguían en el canal eso es lo bonito, de verdad agradezco la buena onda del Metro Pajaritos que lo hemos visto en otros vídeos es un terminal que tiene buses interurbanos hacia la costa Malparaíso, Viña del Mar, servicios rurales y también tiene los buses que van al aeropuerto de Santiago que es otro de los trayectos que uno necesita hacer en la ciudad en el canal están los vídeos del bus 555, Centropuerto y Turbus Aeropuerto los buses de 520 llegan al andén 11 de Terminal Pajaritos es un buen lugar para ver estos buses y tomarles una buena foto porque como son buses grandes y las paradas no son tan grandes es difícil tener una visión completa de los buses sin obstáculos por eso la foto de portada la hice acá este es el bus que venía después de nosotros vemos cómo se mueve este bus les cuento la ficha con los datos del bus y después vemos el viaje de vuelta este bus de dos pisos es una unidad BID B12 C01 100% eléctrico, manufactura china, inscrito en octubre de 2023 con capacidad para 112 pasajeros con aire acondicionado y puertos USB son 69 asientos, 19 abajo y 50 arriba según la nota de prensa oficial el bus tiene autonomía para 280 kilómetros, se carga en 2 horas mide 12,12 metros de largo, 4,17 metros de alto y pesa 16,5 toneladas es el mismo motor del bus articulado y del bus normal K9 de buses de dos pisos la primera prueba técnica fue el bus Alexander Dennis Enviro 500 de Medbus que trabajó entre marzo y abril 2017 en la ruta corta Las Rejas Universidad de Chile, recorrido 424 C casualmente si uno mira las fotos este bus es muy parecido al bus BID de ahora en Ciudad de México ellos sí se quedaron con este bus Alexander Dennis son 90 buses en la Línea 7 del Metrobús después la empresa buses Vule probó el bus Ride Bus Street Deck en el recorrido I09, rinconada Metro Unión Latinoamericana entre marzo y abril 2019, ese bus después pasó a Turistic en los servicios de la Municipalidad de La Florida y tenemos finalmente estos 10 buses BID B12 C01 que hacen el 520 entre octubre y noviembre de 2023 y ya después se supone que estarían en el 555, hay que ver en el super mapa este viaje aparecerá en la sección de Ando en Micro con el número 520 y también en el I09 y 424 C podrán ver los vídeos de los otros buses de dos pisos muchas gracias a Mío Ángel, Ceciño y Mariano por ser miembros del canal a quienes dan sus super gracias y las queridas personas que han comprado mis libros si te gusta lo que hago, amarás mis libros como Bendita Elegancia que es una novela de amor en tiempos de micros amarillas Pajaritos es estación de Línea 1 la primera y más importante línea de metro que tenemos en Santiago con sus habituales trenes de rodadura neumática que a mucha gente de extranjero les puede llamar la atención justo vemos un hermoso Alstom NS93 por los juegos Panamericanos Santiago 2023 hay varias tarjetas VIP con diseños del evento deportivo yo me compré una tarjeta, un gasto totalmente innecesario pero divertido, la mascota se llama Fiu y es un pajarito siete colores se llama así, es una ave muy hermosa también llamada Tachurí en otros países voy a usar esta tarjeta en el viaje de ahora en Metro Pajaritos para tomar el bus hacia Estadio Nacional tienes que salir de la estación por el otro lado, por General Ocarbonilla y caminas hacia el poniente, hacia la costa está la zona de los andenes donde paran los buses de la costa y del aerobuerto y más allá, hay que caminar más allá hay un paradero que en algunos horarios es zona paga es decir, hay fiscalizadores y pagas antes de entrar al paradero a esta hora es un paradero normal sin esa fiscalización la parada PJ 96 con los buses 510, 516, J06, J11, 12 y 17 y justo vemos uno de los trenes de Línea 1, CAF NS 2007 somos afortunados, estamos viendo todo hola, buenas tardes hola, buenas tardes otra vez estoy en el bus de dos pisos B y D en la parte de abajo, que es lo que estamos viendo esto no lo mostré antes hay cargadores USB junto a los timbres de parada son 30 cargadores los asientos acolchados de estos buses son los mismos asientos de los otros buses B y D K9 asientos cómodos yo creo que la experiencia es buena en cualquier lugar del bus te sientes cómodo aquí pasamos los andenes de llegada del terminal Pajaritos y vemos la estación de metro donde estuvimos antes el bus al ser eléctrico también es un bus que no es ruidoso pese a que es un vehículo pesado y de gran tonelaje tenemos doble eje trasero de cosas pendientes como la novedad es la vista panorámica y todo eso el primer piso queda relegado esto es una visión más detallada de la zona del primer piso de este bus B y D V2 S01 con sus espacios y sus asientos TV FX60, la patente del bus, año 2023 recordar que son 10 buses TV FX57 a TV FX66 todos esos correlativos esto es la segunda puerta del bus que tiene la rampa para silla de ruedas es notable, todo el primer piso del bus es accesible con piso bajo esta es la zona para silla de ruedas y personas en situación de discapacidad todo muy cómodo en el recorrido 520 la información no está en el sitio web oficial de RED pero sí aparece en la aplicación RED la aplicación del sistema de transporte público de Santiago si buscas el 520 ahí le dirá el detalle de dos paraderos para cada sentido pero en el fondo son las mismas paradas de 516 salvo unas excepciones de las vistas y cosas pendientes del viaje por la orientación del sol y por la hora el sol está a nuestra espalda así que las vistas son mucho más lindas y más claras y por alguna extraña razón logré sentarme igual cerca de la ventana panorámica para mirar fui afortunado porque subieron varios pasajeros y yo estaba abajo grabando vimos uno de los buses Monasa Zeus 4 de Cicbus que iba al terminal a iniciar su ruta hacia Calama esos buses los he mostrado en otros videos estamos pasando por el General Velázquez un poco más allá está la estación Universidad de Santiago donde está el terminal Alameda de Turbus y también ese terminal tiene una zona de Pulman Bus Costa Central y Pulman del Sur eso no lo vimos tanto en la ida pasamos otra vez por la estación central dudaba un poco de si mostrarlo o no pero se puede apreciar un poco mejor como es el entorno la estación central es la única estación de trenes que nos queda porque las otras fueron convertidas a otros usos fueron demolidas aquí me ven saludando la cámara no había aparecido en el video aunque suene repetitivo vuelvo a reiterar mi agradecimiento para quienes ven y disfrutan de estas aventuras en transporte público conmigo es un placer tenerlos acá en el canal hacer esto es un placer mientras vemos la Alameda y el resto del trayecto en este bus de dos pisos creo que es importante dar un contexto que no solo vean la ruta o mis impresiones o experiencia sino que se empapen y comprendan la atmósfera el por qué suceden las cosas en Santiago estamos viviendo desde hace años una gran transición en el sistema de transporte público con nuevas empresas nuevas licitaciones nuevas flotas como se dice coloquialmente está todo pasando Santiago lleva años mostrando y probando novedades probando buses y para el caso de la empresa Metbus que opera este servicio Metbus fue la primera empresa que trajo dos buses eléctricos BID los D516 esa relación comercial entre Metbus y BID se mantiene hasta hoy por eso muchos buses eléctricos de Metbus son de esta marca Metbus está probando ahora un bus articulado eléctrico que todavía no lo grabo me ha sido esquivo y años atrás probó otro bus eléctrico articulado más o sea, podríamos ver buses articulados eléctricos más adelante esa relación entre Metbus y BID además del gobierno ha dado frutos con varias pruebas y justamente con estos buses de dos pisos ahora sí podemos ver el Palacio de la Moneda completo con la Plaza de la Ciudadanía yo en mis años de estudiante de la universidad venía al Barrio Brasil y al Barrio Cívico son calles que conozco muy bien y en mis años de colegio bajaba en la zona de la Universidad de Chile así que también son calles y lugares que he recorrido desde niño llevo muchos años recorriendo estas calles lo mismo con todo el tramo que estamos haciendo lo he visto muchas veces y ver esto como les decía es bonito es relajante es un paseo genial poder ver tus calles de este modo tan novedoso con un bus de dos pisos el bus de dos pisos como vehículo de transporte público es un tema debatido pero yo creo que ante todo es un tema cultural las virtudes y desventajas de un bus así son muy obvias la principal virtud es que llevas muchas personas sentadas y que el bus no ocupa tanto espacio en la calle puede viajar cómodo y con muy buenas vistas la desventaja es un bus que requiere mayor atención para maniobrarlo especialmente por la altura, por los cables, las ramas y la otra razón es que tener una escalera larga en un bus donde sube y baja gente a cada rato es peligroso esto pensando en una ruta normal de un recorrido que tenga mucha demanda pero más allá de esas consideraciones mientras vemos el trayecto y nos devolvemos hacia el Estadio Nacional lo cierto es que al final cada ciudad cada cultura, cada comunidad decide o valora si un bus es bueno o no y si sirve o no es una decisión colectiva de valores más que de cosas técnicas el bus de dos pisos es usado en Londres en Singapur, en Hong Kong, en Ciudad de México en esa línea de Metrobús y si funciona en esas ciudades en realidad podría funcionar en cualquier ciudad incluyendo Santiago es algo que ya se ocupa y funciona también como Santiago ahora tiene una flota tan grande de buses eléctricos son muchos, más de mil buses puesto en el bus de dos pisos eléctricos tampoco parece descabellado en mi experiencia como pasajero todas estas pruebas técnicas de estos buses de dos pisos han funcionado bien la gente responde bien usa bien los buses los recorridos llevan público transforma la imagen de la ciudad o la percepción del transporte me considero muy afortunado de que me guste el transporte público y justamente poder estar acá en Santiago viviendo todas estas cosas poder vivirlas, mostrarlas documentarlas, compartirlas con ustedes espero que se estén sintiendo en el viaje viendo este trayecto de vuelta el servicio realizado con un conductor o conductora hay varias conductoras mujeres y una persona que funciona como fiscalizador para ver que paguen el pasaje y que la gente se porte adecuadamente en el bus nosotros ya estamos finalizando la ruta llegando al Estadio Nacional a la rescate . . . . . . . . . para la reja Chau, gracias que te vaya bien Chau, muchas gracias esto fue mi viaje en estos buses de dos pisos eléctricos BID-B12C01 recorrido 520 a la MEDA Estadio Nacional el servicio especial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 estamos de vuelta en el Estadio Nacional en Ñuñoa de mi parte, ya ya mostré el viaje de ida y de vuelta en este episodio dando el micro les muestro un poco de lo que grabé en Estadio Nacional antes de ir a almorzar porque ya era tarde y tenía hambre, no había comido nada muchas gracias por la sintonía, por la buena onda de todos espero que hayan disfrutado mucho que se hayan sentido un pasajero más en estos buses en toda esta travesía que Dios los cuide y os bendiga mucho y ya nos veremos en más videos Chau Chau Gracias por ver el video.